Cambiando de tema, esta semana también ha estado muy en la opinión de mucha gente pues lo que Elvira Moncel salió a decir ¿Quién es Elvira Moncel? Muchos la recuerdan por telenovelas que hizo en Televisa una de ellas muy clásica que recordamos que se llama Amor en Silencio y luego en TV Azteca muchos unitarios, también ha trabajado en Telemundo es una muy buena actriz, le salen muy bien las villanas y también las buenas es una gran actriz, una primera actriz la señora Elvira Moncel y entonces lo que nunca pues Elvira se ha convertido en una nota pues porque dijo esto Hola hola, bueno esto es para responderle a la gente que me pregunta que por qué no he vuelto a trabajar pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas no importa si eres actor o no no importa si tienes estudios o no no importa si hay una trayectoria o no lo importante es cuántos seguidores tengas y la verdad esto de las redes sociales a mí no se me da entonces espero que algún día haya un productor al que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores sino los 100 mil o los 2 millones que ellos piden en fin, es triste pero así es les mando un beso y muchas gracias bueno, esa es la declaración de Elvira Moncel en donde efectivamente está diciendo no tengo tanto trabajo porque a los productores les interesa cuántos seguidores tengo no sé a ver es buena actriz, eso nos queda muy claro es una primera actriz pero yo no estoy tan seguro que esa sea la razón no sé no estoy tan seguro les voy a decir por qué yo no la conozco pero uno de nuestros baranduleros más fieles al que le mando saludos Rafa hace no mucho quiso contactar a Elvira con el programa para una entrevista para que la pudiéramos entrevistar de su carrera, de sus telenovelas, etc y ella se negó dijo que no le gustaban este tipo de programas a lo que yo dije pues este tipo de programas ¿cómo? ¿no? es un programa donde se habla de la industria donde hablamos de todo un poco hablamos de crítica hacemos crítica a la televisión hablamos mucho de telenovelas que ya viene ahorita el segundo en vivo y hablamos de tantas cosas o sea, no veo yo por qué no encaja con el perfil me pareció un poco un poco divo el comentario o sea, fue como me desconcertó y dije bueno ok no quiere platicar con nosotros está bien está en su derecho pero ahora que justo sale y da esta declaración yo me pregunto ¿no será que también ella se siente un poco superior y los productores tienen un concepto de ella y no es tanto porque no es que no tenga seguidores sino que hay actrices que luego no están en la televisión porque son complicadas al momento de elaborar no estoy diciendo que sea su caso estoy dando la duda razonable del por qué no la llaman como a otras actrices que también son muy buenas que tampoco la llaman porque porque los productores prefieren trabajar con gente que sea fácil de trabajar y no es que 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 no